Tras dos años de ausencia por la pandemia, regresan estas asambleas que se realizarán de forma simultánea en todo el país. En el ICAFE destacaron la importancia de este proceso. Esta es una ventana por excelencia para que las distintas regiones electorales puedan postular a aquellos productores que deseen ocupar un escaño en el Congreso Nacional Cafetalero o bien ante la Junta Directiva del Instituto del Café de Costa Rica. Se escogerán 45 delegados propietarios en todo el país, 11 de ellos saldrán entre Pérez Celedón y Cotobrús. En el caso de las personas jurídicas serán postulados los representantes de estas asociaciones jurídicas que aparezcan en la nómina de productores de la cosecha 2021. Y también podrán ser propuestos por un tercero. Ese tercero dirá el interés de que exista un productor vinculado a estas asambleas y ese productor que ha sido propuesto deberá emitir una nota de aceptación a la postulación. Los lugares de votación en Cotobrús, la Oficina Regional del ICAFE, el CTP de Zabalito y la Agencia de Extensión Agrícola del MAC en Potrero Grande. Y en Pérez Celedón, la Oficina Regional del ICAFE y también la Agencia de Extensión Agrícola del MAC en Pejivalle. Participan todas las regiones cafetaleras, todos los productores que aparezcan en nómina podrán acreditar su voto en los respectivos centros de votación que ha habilitado el Instituto del Café de Costa Rica. El plazo para la postulación de candidatos a delegados al Congreso y Junta Directiva del ICAFE se inició el 2 de mayo y finaliza el próximo 16 de este mes.